Acéptenme una invitación a comer y ya de paso pues expío todos mis pecados. ¿Les parece? Te lo agradecemos Fernando, pero justo después de esta reunión tenemos un compromiso familiar. A partir de mañana, lo que quieras. Cuidado, ese tipo de comentarios deberías evitarlos delante de hombres como yo. Diana, ¿no? Sí. Pío José Valdivia manda a seguir a la reconocida periodista Carla Uzcatequi para saber el lugar donde van a enterrar los cuerpos de Doña Alba y El Pulque. ¿Quién allá o qué? Vitaminas. Soy yo. Aurelio. Oye, no llames la atención si está cerca de la familia. Vitaminas le cuenta a su patrón que su familia está en problemas por culpa de los colombianos. Rociaron el funeral de fentanilo y están corriendo a peligro. El gobernador del estado de Quintana Roo, Jaime Ernesto Rosales, sigue comunicándose con el expresidente de México, Omar Terán. Está escondido, huyendo del gobierno mexicano. Cuando le estaban dando el último adiós a Doña Alba y El Pulque, Pío José Valdivia activó las regaderas para rociar de fentanilo el lugar con el objetivo de matar a los casillas. El jefe de la agencia de inteligencia Manzano le dice a Troisi que su programa fracasó. Le recomienda tomar varios meses de vacaciones. Troisi Lobo continúa su plan B. Libera a una extraña mujer para que la lleve hasta donde está Aurelio Casillas y así poder capturarlo nuevamente. Milton Jiménez, el cabo, consigue esconderse de los casillas. Aprovecha para llamar a Uña Tigre. Este le informa que están ayudando a los casillas con una posible cura. El cabo se pone en contacto con Fernando Aguirre, informándole que la muñequita, Rutira Casillas, está muerta. De inmediato le reclama la necesitaba con vida. Y Milton Jiménez le dice, esto no es una casita de muñecas, mijo. Aquí vinimos a dar chumbimba. Desde el hospital psiquiátrico, llaman a Jaime Rosales para decirle que su esposa, Berenice Humada, mató a un enfermero y se escapó. Aurelio Casillas logra interceptar a Uña de Tigre para averiguar cuál es el lugar donde se reunirá con su patrón. El cartel de los casillas consigue llegar al hospital para salvar a Rutira Casillas, Laura, Diana Humada, Luzma Casillas y Amado Leal. Lastimosamente falleció. El gobierno mexicano llega al hospital con el objetivo de capturar a toda la familia Casillas, sin importarle el sufrimiento por el que estaban pasando. Aurelio Casillas se entera que su hija Luzma está entre la vida y la muerte. Esta noche... La Luzma, patrón. Me dicen que está muriendo, patrón. Nunca me voy a perdonar no haberla protegido como merecía. Pase, doctor. Solo hay una cosa más preciada que la propia vida. Y esa es la vida de la gente que amas. ¿Qué pasó, muchachita? El Señor de los Cielos. Esta noche a las 9.08 centro. Por Telemundo. Muchas gracias por ver mi contenido. Regálame un like, comparte el video y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo resumen. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.